Hola, ¿cómo están todos? Pues bienvenidos. Iniciamos ya la semana con 100% de energía. Aquí saludando a todos los que nos sigan a través de esta transmisión en vivo para el Club Terrazas Miraflores y para todos los que se quieran unir a estos ejercicios funcionales desde la casa. Cada lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde estamos aquí para poder ser una buena compañía. Por supuesto que cuando compartimos rutinas de ejercicio la pasamos muy bien, excelente, ganamos salud, nos sentimos bien y eso es muy importante hoy en día ya que estamos viviendo una época muy difícil para nuestra salud y es importante prevención, la prevención de las enfermedades, los contagios. Muchas veces por más que uno se cuide, de repente está más expuesto y puede contagiarse, pero cuando uno tiene el sistema inmunológico arriba, trabajado y cuando lleva una vida pues sana, saludable, es mucho más fácil no solamente enfrentar esta pandemia que nos viene atacando hace tantos meses, sino que muchas enfermedades en general, ¿verdad que sí? Bueno, pues les doy las buenas tardes y vamos a iniciar nuestra rutina de entrenamiento funcional en casa. Hoy vamos a utilizar dos besitas de las que yo tengo aquí conmigo como siempre, pequeñitas nada más, pueden ser de un kilo, pueden ser hasta de dos kilos, pueden ser botellas de agua y simplemente, si no las tienes, puedes hacer la rutina con el propio peso corporal para no complicarte, un espacio reducido, chiquito nada más para poder movernos. Será suficiente saludando a Mercedes, ¿cómo estás querida Mercedes? Bienvenida, Maritza, ¿cómo estás? ¿Tú también ya estás lista? Bueno, hoy día vamos a trabajar también los brazos, vamos a trabajar un poco de abdomen y también por supuesto que las piernas tengan listos sus accesorios y si no los tienen, no hay problema, lo que quiero que tengan lista es la energía, esa que no debe faltar y la voluntad para poder realizar nuestra rutina, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar entonces con calentamiento, ¿estamos listas? ¡Ya! Nos vamos entonces, comenzamos y vamos a separar ligeramente las piernas, llevamos los hombros hacia atrás, palma de la mano, brazo arriba, derechito, levanto y bajo, eso es. Vamos a ir con ganas, con energía, estirás, respirás, cuatro, tres, dos y nos vamos a mover el tronco ligeramente de lado a lado, Vamos, levantamos el tronco, levantamos el tronco, cada vez que giramos, vamos, estirás el brazo, y juntamos el tarro con los brazos también, que viene excelente, arriba, estirás, un poquito y levanta, brazo hacia el techo eso es vamos con energía al centro toca es el movimiento siempre con balanceo de brazos también vamos ahora a levantar la pierna y a cruzar los brazos hacia el centro eso es levanta y una patadita corta y mantenemos los brazos en movimiento también cuatro más tres dos y me quedo balones hacia atrás excelente estamos listas ya para iniciar nuestros primeros ejercicios que van a levantar nuestra frecuencia cardíaca es lo que queremos entonces para empezar nuestra rutina Tabata Training entrenamiento funcional vamos a comenzar entonces con nuestro primer ejercicio suavecito y te voy a pedir que marches con energía el ejercicio veinte segundos por cada uno ¿correcto? marcha con un ejercicio eso es vamos vamos comenzamos siempre de menos a más los primeros ejercicios son elevadores de frecuencia cardíaca porque vamos a empezar a sentir más energía vamos a ponerle ahora un truco un poquito más intenso levanta los pies y mantén en el sitio treinta segundos ¿está bien? correcto no vamos a parar vamos a marchar entre ejercicio y ejercicio ¿ok? tercer ejercicio tocando ahora palones hacia el frente tocamos hacia adelante marcha respira vamos a continuar ahora siguiente ejercicio separamos más las piernas y desde esta posición vamos a movernos rapidito ajuste la toga mantente el movimiento marcho muy bien y a poco vamos subiendo las pulsaciones siguiente combinación de ejercicios nos vamos nos vamos ahora a quedar en el sitio un pequeño esfuerzo eso es mantente muy bien marcho nuevamente para soltar un poquito y nos vamos al siguiente y nos vamos al siguiente me voy lateral y vamos a ir lado a lado cortito y la vuelta y la vuelta vamos vamos apríbe ese atome excelente excelente marcha en el sitio siguiente están listo están listo están listas en casa separamos piernas y nos vamos al siguiente y nos vamos ahora con constantes con constantes y nos vamos al siguiente con constantes iniciamos mira abajo y arriba levanta los brazos flexionas llevando la cadera hacia atrás correcto correcto muy bien vamos ahora a ponerle entre cada ejercicio uno de los cambios que hicimos hace poquito entonces nos vamos a plantar a quemar esas calorías muy bien ahora ¿qué vamos a hacer? fíjate le ponemos un ejercicio para nuestros brazos cruzados hacia el frente 20 segundos también una más correcto nos toca trotar por segunda vez estamos entonces ya sudando qué rico ¿verdad? esta energía que salga usará para hacer ejercicio excelente pasamos a la siguiente combinación ahora entonces tengo mis dos pesitas y lo que vamos a hacer es separar las pernas brazos hacia el frente bajo levanto flexión al sur espalda recta una más correcto le ponemos cambio estoy haciendo un ejercicio con las pesas y luego un ejercicio entonces separamos piernas y nos vamos centro y abre una más muy bien ahora después de haber hecho un ejercicio combinado voy a ponerme un ejercicio para los brazos el número dos presiona brazo por brazo levanto bajo ese cuerpo siempre derechito ¿correcto? excelente y nos toca hacer el jumping número dos entonces ¿estamos listos ya? para abrir y comenzar el reviento que salga esa energía que rico se siente ¿verdad? pasamos al siguiente ejercicio entonces ahora presta atención porque lo que vamos a hacer es un ejercicio que va de esta manera fíjate balanceo y levanto mantén la espalda derecha pierna pierna por pierna y brazo hacia arriba eso es divino vamos a contar de ahora por supuesto y nos vamos a combinar de la siguiente manera te acuerdas te acuerdas el ejercicio que te enseñé al principio toques cortitos apriete el abdomen toca 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 en el sitio correcto muy bien y el siguiente viene así vamos a quedarnos con las piernas pies separadas y levantar los dos codo hacia arriba pesa hacia el mentón excelente y ahora nos vamos pues con la siguiente combinación ejercicio y le voy a poner también un poquito de cambio vamos con los talones hacia el frente toco hacia adelante divino que vamos a hacer ahora fíjate brazos rectos piernas separadas y un lado va hacia el hombro opuesto deja el cuerpo firme levantas uno por uno a la altura del hombro una más correcto y nos toca y nos toca ahora realizar nuestro ejercicio cardio entonces nos vamos con los talones hacia adelante como estamos ya se siente esa energía saliendo ¿verdad? que rico sudar que rico y limpiar esas toxinas así nos vamos viviendo super bien siguiente ejercicio acompáñame aquí entonces juntamos al centro todos alineados levantando la pierna y cierras ¿correcto? ¿cómo vas? ¿cómo vas? no paramos más que para cambiar de ejercicio y ahora nos toca el prote lateral va cortito lado a lado siéntete bien controla tu mente tu cuerpo va excelente y vino vamos ahora a un ejercicio solito para los brazos estamos haciendo tren inferior tren superior cardio excelente combinación centro y arriba levanta cierra levanta fuerte muy bien vamos ahora con el trote lateral nuevamente segunda vez entonces estamos listas para hacerlo en el siguiente intervalo que viene ya con 20 segundos tomamos aire nos preparamos nos vamos a un costadito en 5 en 4 3 2 1 y vamos y la vuelta corre lateral vamos vamos los pies juntitos una más y al centro excelente vamos ahora a la siguiente combinación de ejercicios entonces vamos a bajar mantengo las piernas un poquito inobladas solo un poquito bajo ajusto al subir espalda recto muy bien no vale hacer pro en este ejercicio por nada de nudo siempre tiene que la descalda muy derecha vamos al siguiente cardio entonces ahora si quieres se parece excelente limito paso al siguiente ejercicio que viene para los bracitos entonces estoy lista pies ligeramente más juntos y desde aquí levanta hacia el hombro brazo recto abdomen siempre estirado muy bien abajo nos vamos entonces con las tijeras número dos listo tú también bien ahora perfecto ahora me voy a enfocar y tú también en trabajar más la zona media del cuerpo hemos trabajado piernas hemos trabajado brazos hemos trabajado cardio y ahora vamos a seguir realizando esta técnica de ejercicio pero nos enfocamos más en la zona abdominal ¿te parece? y seguramente nos va a tirar y nos va a tirar al suelo a hacer abdominales no nos vamos a hacer acá desde que a mí me encanta poder realizar estas rutinas que son súper efectivas y sobre todo para las personas que no pueden hacer ejercicios abdominales muchas veces por temas de lesiones en el cuello en la espalda por eso nos hacemos el pie y así quemamos más calorías ajustas muchísimo importante ajustar ajustar ese abdomen cada vez que hacemos cada movimiento con el cardio nos vamos ahora a levantar pierna por pierna palma en la mano hacia abajo excelente ¿verdad? vamos a hacerlo una segunda vez entonces cogemos las dos pesitas ya te dije concéntrate en llevar la pierna arriba ajusta wow importante concentrarse cuando hacemos esos ejercicios abdominales de pie en el abdomen no en las piernas más en el abdomen ¿correcto? entonces nos vamos a levantar pierna con pierna ¿qué tal? buenas vamos al ejercicio número dos que seguimos acá con nuestras dos pesitas por supuesto desde esta posición vamos a llevar un lado levanta la pierna excelente ¿verdad? vamos del otro lado igualito y luego lo combinamos con el cardio siguiente entonces giro y levanto va un lado las dos uno cuatro dos toda tarde ahora así ¿y qué le vamos a poner? fíjate separamos piernas y nos vamos ahora a girar separa las piernas y las puedes ligeramente flexionar, vamos gira, gira con los oceas ¿qué tal? ¿se sintió ese trabajo? ¿verdad? lo hacemos por segunda vez vamos con el primer lado y los oceas arriba y la levanta una más ahora nos vamos un poquito del otro lado, no te partes de tus accesorios si no los tienes a la mano puedes hacerlo igual con el propio te soportal, con la teña de agua lo toco antes de ir a la de ti y va excelente nos toca nos toca ahora el cardio entonces flexionamos piernas las separamos y nos vamos con energía lado a lado eso es eso es siempre con muchísimas alegrías todos los movimientos que realices es muy importante nos vamos ahora a la siguiente combinación fíjate una pesa queda acá y con un lado vas a girar con mucha energía hacia el costado muy bien 10 segundos de recuperación esperamos la música y nos vamos ahora para el otro lado la otra pesa queda acá paradita agarra la con firmeza y vamos vamos con ganas 2 wow excelente nos toca cambio ahora entonces dejamos las pesas y lo que vamos a hacer es el siguiente movimiento vamos y dale cruza excelente tomo las pesas nuevamente y nos vamos a repetirlo una vez más para que esta rutina sea realmente completa y lo cuándo centro me preparo desbloqueamos las rodillas no pueden estar las piernas totalmente rectas hombros hacia atrás y le voy de lado del medio hacia un costadito 3 2 1 excelente y falta nuestro cardio nuestro último cardio que viene con piernas separadas las manos hacia la cabeza juntamos uno más excelente que rica rutina hemos terminado sudando sudando que delicia y lo importante es soltar también un poquito ya que no paramos de golpe hemos terminado por hoy y ya saben que pueden realizarla por supuesto si así lo desean y el cuerpo lo necesita por una hora completa repitiendo la todita ha sido ha sido una rutina muy completa y espero que haya sido un agrado de cada una los chicos por supuesto los caballeros también pueden hacer esta rutina con un par de pesas un poquito más pesaditas y por supuesto respetando los intervalos 20 segundos de trabajo por 10 de recuperación de más está decirles que estoy muy feliz de haber podido compartir con ustedes y compartir cada lunes miércoles y viernes por supuesto un poquito de lo que más me gusta hacer enseñar a hacer los ejercicios y que mejor que hacerlo todavía en casa cuidándonos por favor se me cuida mucho Claudia Maritza hola José Luis toma tu like gracias que bueno se me cuida muchísimo y bueno no quiero tanto el like sino que quiero que hagan los ejercicios espero en sus comentarios y nos vemos el día miércoles